De esta manera hemos dado comienzo a una nueva edición de Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Vamos ahora a otro acontecimiento, a la Asamblea Anual de la Bolsa de Cereales de Córdoba, donde se procedió a la renovación de sus autoridades. Y con esa deliberación fue elegido nuevo presidente de la institución, el licenciado Alberto Rodríguez, de dilatada trayectoria en sus primeros años aquí en la provincia de Córdoba y posteriormente como director ejecutivo de dos grandes entidades, la CIARA, que es la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, y el SEC, el Centro de Exportadores de Cereales. Seguidamente, las primeras declaraciones de Alberto Rodríguez como presidente de la Bolsa de Cereales para Agroverdad. Soy optimista también en cuanto a la posibilidad de incorporar gente joven en la directiva. Creo que hace falta, justamente yo soy lo opuesto a eso, pero hace falta que incorporemos gente joven al manejo de la institución. Alberto, pero tiene una vicepresidenta de 45 años, o sea que digamos, hay un buen balance si se quiere. No, no, seguro. En la mesa ejecutiva, Leandro, el tesorero, también es muy joven. Matías también son joven, o sea que, digamos, pero el punto es que estas entidades crecen si hay renovaciones, y la renovación tiene que ser gente joven. Y ese es, digamos, uno de mis objetivos. El otro objetivo es que darle a los profesionales de la Bolsa, digamos, mayor proyección también. Es decir, porque ellos son los que quedan permanentes. Los directivos pasamos, pero ellos son los que quedan, y me parece importante que ellos asuman un rol más protagónico. Así que bueno, esas son las cosas que espero poder alcanzar durante este año. Alberto, recién señalaba usted ahí, cuando le preguntábamos en qué periodo había sido presidente, señalamos una de las de las espigas décadas de los 80, ¿qué ha cambiado desde aquella presidencia suya a esta que está a punto de iniciar? Bueno, a ver, uno de los cambios es que en ese entonces era solo cámara de cereales, y ahora es bolsa. Y la cantidad de gente que tenía la cámara en ese momento era muy pequeña. A mí me tocó nombrar a quien fue la gerente que, digamos, fallecido hace unos años atrás, pero que fue la gerente, digamos, la contadora en ese momento, que luego fue gerente. Es decir, teníamos poco profesional, era más que nada un laboratorio de análisis. Hoy tenemos todo un equipo, digamos, hay un equipo de economistas, hay un equipo de estimaciones muy grande, hay un montón de tareas y de actividades que se hacen hoy que antes no se hacían. O sea que esto es algo totalmente diferente a aquello. Alberto, usted en la primera respuesta dijo algo que es bastante interesante, el sentido de haber pasado el peor de los chubascos. Y ahora con otra perspectiva, ¿cómo ve lo que se viene? No solamente a nivel bolsa de cereales, a nivel sector. Bueno, todo cambio al principio es traumático. Y obviamente este también va a ser un cambio traumático. De hecho, estamos viendo si se ponen nuevos derechos de exportación y eso es una preocupación muy seria para todo el sector. Digamos que todo cambio es traumático, pero yo soy muy optimista porque el sector tiene mucha potencialidad. Es un sector que siempre ha dado mucho para el crecimiento del país. Así que soy optimista en cuanto al desarrollo, digamos, próximo. Esperemos que también todo el contexto de la economía nos dé la posibilidad de expresar todo el potencial que tiene el sector. Y también hemos estado en los finales de 2023 en reuniones de fin de año. Reuniones que son clásicas para despedir el año que se va y recibir el nuevo que se inicia, en este caso, 2024. Estamos viendo imágenes de la reunión de fin de año de la Fundación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba. En este caso, la conversación fue con José Luis Caregio, en su carácter de director de la Regional Córdoba de Federación Agraria Argentina. José Luis Caregio, ¿cómo evalúan los primeros días, estas primeras semanas, del gobierno de Javier Milei? Bueno, indudablemente que ha cambiado el rumbo y eso es importante. Creo que ese cambio de rumbo va a significar, en primer lugar, un reacomodamiento, un ajuste y seguramente en el transcurso de los días iremos viendo, bueno, esa repercusión, ¿no? Sin lugar a dudas que este cambio de rumbo va a dejar un poco complicado a algunos sectores que aquí lo importante es que tengamos la posibilidad de dialogar, que tengamos la posibilidad de llevar esas situaciones puntuales que pueden estar atravesando una dificultad mayor, como por ejemplo la lechería, todo lo que es agregado de valor que viene padeciendo de todo el año, primero por la sequía, el aumento de costos y hoy se encuentra en una situación que es difícil poder pedirle más. Entonces, creo que son sectores que tienen que tener un trato especial porque es importante que no se caigan, son parte del motor fundamental del país y tienen que seguir en pie. ¿Creen que a pesar de algunas medidas antipáticas pero necesarias, será un gobierno de diálogo con el sector? Estimo que sí, estimo que quienes están en la cartera de agricultura son personas que tienen conocimiento del sector y que uno deposita toda la esperanza más allá de que algunas medidas nos van a afectar, pero la esperanza y el objetivo es mirar a mediano y largo plazo que volvamos a hacer la producción, el motor del país y pueda llegar a generar todos los ingresos que podría haber tenido si no hubiéramos tenido tan pisado el sector. Un primer paréntesis para mensajes publicitarios y enseguida continuamos con más notas e informaciones. Fiesta Nacional del Trigo de Leones, se efectuó su lanzamiento oficial. Eso tuvo lugar durante un acto que se llevó a cabo en la sede de la entidad organizadora, esto es el Club Leones, de esa ciudad del sureste de la provincia de Córdoba. Por consiguiente, ya se conocen las actividades que van a estar comprendidas en el programa de mediados del mes de febrero. El presidente del Club de Leones nos informó en detalle acerca de todo lo que va a acontecer en el mes de febrero en el marco de esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Trigo. Gustavo Torrejiani, acaban de lanzar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Trigo. Vamos a contarle a la gente cuál es la fecha y cuáles son los principales detalles. Así se va agendando. La fecha de la Fiesta Nacional del Trigo será del 15 al 18 de febrero del 2024. Comenzaremos, como todos los años, con la Mesa Nacional del Trigo, la inauguración, la Mesa Nacional del Trigo. Al día siguiente hacemos las jornadas trigueras. Este año la Mesa Nacional del Trigo cumple 10 años, así que manejaremos a los fundadores de la misma y el viernes a la tarde haremos la jornada joven. Hay un detalle que acabas de mencionar, Gustavo, que tiene que ver con este aniversario, este décimo aniversario de la Mesa Nacional del Trigo. Y un detalle es que, acabas de decir, vienen los fundadores. Bueno, ¿con quién han cerrado? ¿Quiénes van a estar presentes para darle marco? Bueno, estuvimos con el ministro Julián López y con Juan Cruz Molina, que es el presidente del INTA. Ellos ya confirmaron la presencia. Después hemos invitado a Carlos Echepare, que, bueno, sabemos que él no vive en el país, pero que esperemos que esté presente. Más las dos personas de la Sociedad Rural de Leones, fueron los cinco fundadores de esta Mesa Nacional del Trigo. Estamos hablando de Guillermo Sarboraria y Gabriel Brusasca, que en aquel momento formaban parte de la coordinación, ¿verdad? Sí, y de la Sociedad Rural de Leones. Ellos forman parte de la Sociedad Rural de Leones. Y bueno, esto nació como un encuentro entre todas las fuerzas y toda la línea del trigo para poder hacer todas las tratativas. Bien. ¿Tenemos o se puede decir el nombre de los artistas, de algunos de los que están confirmados? Sí, 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 se pueden decir. Anoche ya lo hemos anunciado, así que el día viernes vamos a tener Dale que va y la banda de Carlito Conejo y Quevedo. El día sábado volvemos a traer a Juan Fuente, visto el éxito del año pasado, junto con Destino San Javier y Estelares. Y el día domingo cerramos la fiesta con Bien Argentino y Caligares. Al comienzo de la edición de nuestro programa, dijimos que estábamos en una extraordinaria jornada sobre control de malezas y manejo de herbicidas. Es el momento de que nos interioricemos acerca de todo el trabajo que se ha hecho en estas 7 hectáreas. Entonces, Ingeniero Tomás Ejurchés, informaste parte del equipo que ha hecho posible esta extraordinaria jornada sobre malezas y herbicidas. Así que, muy sintéticamente, contanos, ¿cuántas parcelas había en estas 7 hectáreas? Que me parece a mí es uno de los ensayos más grandes que yo conozca que se ha hecho en la provincia de Córdoba. Así es, Juan Carlos. Formo parte de este equipo de Coideas. Y este año, en la jornada, a diferencia del año pasado, pasamos de 400 parcelas a más de 800 parcelas. Hemos incrementado muchos manejos que nos hacen falta, que nos han hecho llegar muchos técnicos de la zona. Los hemos incorporado también para poder mostrar hoy en día y poder hacer que el conocimiento compartido sea cada vez más rico. Información, además, que los asistentes se pueden llevar, se han llevado de aquí a la jornada para aplicarla ahora mismo, durante la última etapa de siembras y luego cuando la emergencia de los cultivos en enero y febrero, ¿verdad? Totalmente, Juan Carlos. Y sumando las condiciones que hoy tenemos de acompañamiento de lluvias, lo que se viene es lo que podemos ver hoy acá, tratamientos que muestran una condición. Hace dos semanas estaban mejor. Hoy quizás ya van cediendo tratamientos que hace dos semanas recién empezaban. Hoy muestran otra condición mejor. Bueno, es lo que sucede a campo y es lo que queremos que los técnicos y los productores se lleven para poder aplicar en lo que queda de la campaña, ¿no? De manera que me parece que todo el equipo debe estar muy satisfecho y muy orgulloso por lo que han hecho y por la concurrencia que han logrado, ¿no? Así es, así es. Al principio estuvimos un poco nerviosos porque nacieron tarde las malezas, pero por suerte se dio todo bien y hoy podemos estar compartiendo una jornada hermosa. Mirá cómo habrá sido la seca, ¿no? Que ni las malezas nacían. Bueno, tal cual. Tuvimos una lluvia a mediados de noviembre de 35, 27 milímetros, perdón. Y la verdad que vinimos acá pensando que iba a ser otra historia y todavía seguía seco, es decir, que al suelo le faltaba todavía humedad para que puedan salir. Una situación que se le ha planteado a muchísimos productores, sobre todo en el centro y norte de la provincia de Córdoba. Totalmente, totalmente. Y posicionándolo quizá en lo que uno espera al momento de aplicar premia de agentes e incorporarlos, un atraso del nacimiento de malezas por falta de humedad, también afecta la performance de algunos premia de agentes. Y eso hoy lo podemos estar compartiendo en dos momentos de aplicaciones que hemos hecho, donde uno fue hace 60 días y otro a los 30 días. Y los resultados son claramente evidentes y se pueden ver. Nuevo paréntesis para mensajes publicitarios. Y en un momento continuamos con más Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. En la siguiente nota, algo más sobre esta extraordinaria jornada sobre control de malezas y manejo de herbicidas. Ingeniero Diego López, ¿cuál es la información que usted considera más útil que se ha llevado esta gran cantidad de gente que ha participado de esta jornada para los meses de enero, febrero, quizás un poquito más adelante, ya que venimos tan atrasados en todo? Bueno, se me nota la cara de felicidad, digamos, por la afluencia de gente que hemos tenido. Hay más de 150 personas acá girando con nosotros, viendo las parcelas. Falta una jornada más todavía. Y falta la jornada de mañana. Y eso que había arrancado yo vinando y algunos por ahí aflojaron. Pero la verdad que esa respuesta por ahí te la va a dar la gente que lo vio, porque nosotros al vivirlo el día a día le damos muchísimo valor a esto, pero creo que la respuesta de qué información se llevan, que es muchísima, hay que preguntarse a la gente que viene acá. Vos cuando les vas preguntando están hasta mareados de la cantidad de cosas que hay acá. Todos quedan muy movilizados por la cantidad de cosas que se ven, porque se ven tantas instancias de cuestiones de preemergencia, de posemergencia, de demoras en la incorporación de lluvia, los premergentes, por ejemplo, que son cosas que le han pasado a ellos y le están pasando ahora. Muchos están tomando decisiones ahora de los que están viendo en el campo, con qué solucionarlo, con qué complementar, para que su inicio de siembra y su continuación de algunas siembras que están, ya empiecen a tomar decisiones. Incluso al estar también algunas empresas presentes, los asistentes toman confianza para llamar a estas empresas y decirles cómo me recomiendas poner este producto, yo te vi que lo pusiste así, cómo lo aplico, con qué lo complemento. La verdad que hay un abanico de posibilidades que se abren hoy en esta jornada la gente que vino, que te repito, que eran muy movilizadas por la cantidad de decisiones que pueden tomar a partir de este momento. Sí, yo te aseguro que por algunos testimonios que registramos aquí, justamente se da esto que vos dijiste, algunos muy calificados profesionales, asesores técnicos que se vieron sorprendidos por algunos de los ensayos o por varios de los ensayos. Sí, yo creo que por casi todos, porque nosotros mismos que lo hemos diseñado vemos hoy cómo se muestra, incluso la lluvia ha hecho que se vea hasta de colores hermosos, digamos, realmente lo estamos disfrutando mucho, estamos dejando todo en esto, dejamos todo para explicar. Las empresas nos complementan también con sus sapiencias para explicar algunas cosas más finas que no llegamos a explicar nosotros. Y la verdad que creo que el resultado final va a ser muy bueno, porque primero que uno lo hace con mucha pasión, el equipo de COVID lo hizo con mucha pasión, y poder explicarlo y que la gente se lleve esto, que si no viene gente no sirve. Y al venir tanta gente es un desafío, pero está muy bueno, porque podemos contar muchas experiencias y tener la devolución del público que técnicamente también nos explica su vivencia diaria. Y yo tengo que subrayar, que recuadrar, que este fue un trabajo que no tenía ni días ni horas, porque se debían hacer las cosas cualquier día y a cualquier hora, la madrugada, el amanecer, y por supuesto durante el día también. Sí, fin de semana, hay aplicaciones de día, de noche, y las hacíamos de día o de noche, muchas aplicaciones se hacían a las 3 de la mañana, en pulso de 12 de la noche a 4 de la mañana, eran esfuerzos muy grandes porque nosotros teníamos que aplicar cuando no había viento, por ejemplo, para que las parcelas queden perfectamente desmarcadas, y además porque es la recomendación, digamos, de las aplicaciones que uno tiene que hacer con ciertas condiciones climáticas, así que nosotros respetamos eso y lo hacíamos en esos horarios que nos permitían. Aunque por ahí no parezca, o alguna gente todavía no lo tenga registrado, la hora de la aplicación, o las condiciones, mejor dicho, de la hora de la aplicación, influyen mucho en la efectividad de los productos. No solo en el producto, sino también en el cuidado del medio ambiente, porque siempre reiteramos nosotros, y en eso también tratamos de educar a nuestros alumnos en la cátedra de terapéutica de la nacional, que los productos son herramientas para usar en el momento que se debe y con el blanco que uno quiere conseguir aplicar. Si uno aplica un producto y hay mucho viento, ese producto se va a otro campo y a lo mejor hacemos un control sobre otro lugar, e incluso podemos hacer contaminaciones ambientales que no son buscadas y por eso nosotros recalcamos siempre hacer las recetas fitosanitarias, aplicar todo con las condiciones que se debe para que el producto vaya donde tiene que ir y no se vaya ni al vecino ni a otro lugar. Nos gustan los autos y nos gustan las pick-ups, y a ustedes también los apasionan las chatas y los automóviles. Por eso estuvimos en el lugar que ustedes a continuación van a ver. Centro Motor de Toyota, concesionario oficial de la marca en Córdoba, inauguró una sucursal de postventa que tiene por objetivo ampliar la capacidad de servicios para sus clientes en el territorio provincial. Este flamante local, el primero en su tipo en la ciudad, está ubicado en Avenida Sagrada Familia 258, casi Avenida Colón, y allí se atenderán a toda la gama de modelos de la familia Toyota. Este centro permitirá brindar servicios a unos 600 vehículos por mes, aparte de los que ya atiende la empresa. Para mayor información, los interesados pueden acceder al sitio web www.centromotorsa.com.ar Y claro, correspondía que habláramos con uno de los responsables de este concesionario. Darío José Ramonda, acaban ustedes de inaugurar la nueva sucursal postventa de Centro Motor Toyota. Así que, a ver, contanos, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que contempla? ¿Qué tiene? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, es un día muy importante para nosotros, tal cual lo mencionás. Es el día en que inauguramos la tercera casa de Centro Motorio de Toyota en Córdoba. En este caso es una sucursal de postventa, que está pensada en términos de dar respuesta, atender a cada vez más clientes, cada vez mejor. Y esa es la búsqueda de la filosofía que hay que ser nuestra, buscar esas oportunidades de mejora, invertir a largo plazo, generar empleo y tratar de llegar al mercado y a nuestros clientes con una propuesta de valor integral que sea la mejor posible y sobre todo que haga que los clientes nos sigan eligiendo con el paso de los años. En términos generales, lo que estamos haciendo hoy es inaugurar una sucursal que nos representa un crecimiento de entre un 35 y un 40% de nuestra capacidad de servicio y que tiene que ver con acompañar el crecimiento de Toyota Argentina y de Centro Motor en particular, en ventas de los últimos 3-4 años, sumado a la extensión de la garantía de los vehículos, que hacía que había cada vez más Toyota en la calle y usuarios que necesitaban y requerían mejores y más servicios de postventa. Bueno, y mirando ya el 2024, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes están avizorando para el mercado automotriz? Cierto que va a estar condicionado por la evolución o cómo se dé la economía, ¿verdad? Sí, nosotros creemos que el 2024 puede ser un año muy parecido en términos de volumen al 2023. Es cierto que el 2023 fue un año muy marcado por restricciones en la oferta, producto fundamentalmente por temas de importación de autos. Y creemos que el 2024 va a ser un año más marcado por restricciones quizás en la demanda, con un primer trimestre muy desafiante, pero que somos optimistas que a partir de ahí se retome un sendero de estabilidad en la economía, que eso permita que se recupere el mercado y que a fin de cuentas, cuando termine el 2024, los volúmenes sean muy parecidos. Final para esta edición de Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Vamos a retornar a la señal de Canal Rural dentro de 7 días. Agropecuario de Córdoba às Books.